Dos, uno Busca Transa Banduchis Gamer, yo soy Draco Y aquí estamos con el club de GamerMex Y vamos a iniciar en este año 2021 Con toda la buena vibra y todo positivo Y bueno, vamos a empezar antes de hablar del tema Vamos a presentar a todo el club Y está de mi lado derecho Está tomando su juguito El Power, ¿Cómo estás Poder Latino? Transa Bandita, yo soy Poder Latino Y acá andamos, saludos a toda la banda Sale, también nos acompaña en esta Tarde, noche, día, mañana, a la hora que nos estén Viendo, está con nosotros el Comandante Gafe y sus Fuerzas Armadas ¿Cómo han estado gente? Yo soy el Comandante Gafe o Comandante Marcus y vamos a darle a este rollo Que empiece el show Yo soy Draco, ya saben, ya me conocen Y vamos a darle el tema del día de hoy que son los juegos De pelea que más nos han gustado En esta época Gamer Y pues aquí está el Rincón de Gamer Y nosotros Iniciamos ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer Iniciamos Pues bien, vamos a hablar de los juegos De pelea que más nos han gustado En toda nuestra época Gamer Y vamos a empezar con Poder Latino Poder, menciónanos ¿Cuáles son los juegos que has disfrutado de pelea En toda tu vida como Gamer? Pues fíjate que Tengo una larga lista Indiscutiblemente Y muchísimo De la vieja escuela Pero si me vieras a elegir Definitivamente me quedo con dos Es porque Creo que son los que más disfruté Son los que más me llenaron Por el sistema de juego y todo Así es que me quedo con esos dos Y es nada más Voy a empezar nada más y nada menos con El de Dragon Ball El Shin Budakai El 2 La segunda versión que salió Todo lo que era El sistema de juego Yo lo jugué en el PSP Era muy padre Estaba muy chido Porque estaba fluido Podías darte en la madre Arras de piso O brincar O sea, como el típico Dragon Ball Este... Cargar y darles a tu madre Y todos los combos Estaba muy chido Volar, ¿no? Lo único que... Que se me hacía atractivo Era eso O sea, cómo tú podías Desplazarte libremente En todo el mapa Desde arriba, abajo De un lado a otro Y no sentías ningún... Que se asentara O que se medio trabara Como el típico juego, ¿no? Que cuando cambiabas de escenario Pum, sentías el bajón Aquí no era muy, muy, muy fluido A pesar de que era una portátil Realmente Por eso es de que me enamoró mucho este juego Y todos los personajes, ¿no? Que venimos arrastrando Si mal no recuerdo Era de la... De la saga de Dragon Ball Z, ¿no? Creo que eran esos personajes Este... Muy, 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 muy entretenido Me pasaba ahí Horas jugándolo Y obviamente, pues Tenías su historia Que también podías ir desbloqueando Lo que eran los personajes Y todo ese relajito Que ya es de costumbre En este tipo de ediciones El otro Lo jugué en Dreamcast Hace ya 3 millones de años Ese se llama Capcom vs SNK Este juego fue también Muy, muy, muy exquisito Porque te presentaban personajes De toda la... La plataforma, obviamente De Capcom y de SNK Podías elegir Si mal no recuerdo Eran 3 jugadores 3 peleadores Este... Para darles en su madre Y puedes hacer las combinaciones Que tú quisieras Recuerdo que hasta salía Gil Valentine Tenía por ahí un... Un... ¿Cómo le llamaban? Un... Como un especial Donde sacaba sus pistolas Que a rafaguear a medio mundo O sea, estaba muy, muy, muy chido Más que nada Por todos los personajes Que había Lo supieron A armar muy chingón Les conozco Honestamente Si hoy en día Exista algo De ese tipo Creo que no Han salido otros Pero al menos Yo no he escuchado hablar De... Sobre ese... Ese título Que actualmente Ya ha vuelto a salir Pero en esas épocas Era un jugadorón También porque salía Este... Los de... De King of Fighters ¿No? Este... Que Terry Bogart Y que toda esa bola Por eso me gustaba Porque tienes una gran variedad De personajes De personajes Así que pues yo me quedo Con esos dos Si no los han probado Búsquenlos Y pruébenlos Están muy chingones Muy bien Muy bien Me agradaron Nada más Este... Nada más agregar un puntito Este... Espero no te enojes En el Dragon... En el Dragon Ball Shin Budokai A mí lo que me agradaba Este... Se te pasó a decir Que no tiene ningún otro Dragon Ball Ni el Fighters Ni el Xenoverse Ni otros títulos nuevos Que han salido Es de que este... Empiezas por ejemplo Con Goku normal Y en este es el único juego Que podías pasar a la fase 1 Fase 2 Fase 3 Es el único que en el que Si podías con ciertos comandos Que nadie sabía más que yo En su momento Cuando hacíamos las épicas Entonces yo si Podías hacer eso Y eso era fantástico Era un plus Pero bueno No era tan fantástico Porque ya me acordé Por qué Me acordaba que Nos poníamos a dar en la madre Yo te iba reventando Y ya tú agarrabas bien hot Y te transformabas Y ya me agarrabas Era la única forma En la que me podías ganar Empezaba como Goku Y me transformaba En las siguientes fases Y se enojaban Pero bueno Pero yo creo que está dentro Es válido A lo mejor si quieres Luego hacemos una discusión De esto Pero yo creo que es válido Porque está dentro del juego O sea dentro de la historia De Goku Hasta el final Empezaba normal Y se empezaba a cambiar Conforme iba empezando Sus peleas Ahí tienes el caso De por ejemplo En la pelea de Freezer Que este Se cabronó Y se convirtió en fase Fase 1 Ah bueno Pero Freezer también Se transformó O sea Pues así que tú No sepas Transformaste Ya no fue culpable Ah o sea Me estás diciendo Pendejo No Está bien Está bien Pues vámonos Con usted Señor Marcos A ver Díganos ¿Cuáles fueron Sus títulos de pelea Que más desplazan Pues tengo el mismo dilema Ahí con poder Porque he probado Bastantes títulos de pelea Pero me quedo Con lo que van a ser Tres Uno de El tercero Lo voy a dejar Hasta el último Obviamente El primero El primero sería Tekken Tekken 3 Donde Si no me lo recuerdo Era de la Playstation 1 Por ahí me podrían corregir Para mí este juego A pesar de que Obviamente Tenía Dragones Pues sí Un dragoncito Chiquitito Samuráis Ya sea Aquellas personas De las cuales Practican El bicafoy El Carajo Kung Fu El Como Se llamaba El arte marcial Que ocupaba Bruce Lee El jet kundo Tenía muy Una muy gran variedad Hasta llegaba a parecer Un azteca Ahí Como personajes Contra los que peleabas Era muy entretenido Más si Te llegabas a aprender Lo que eras Haciendo La mayoría De los combos Había combos Que pues La verdad Le bajabas la vida Y seguían Y seguían Y seguían Uno de ellos Era El del personaje Que se llama King Es un luchador Este Tú le hacías una llave Y podías Continuarlo Y continuarlo Y continuarlo Y ya cuando Tú veías Le bajabas Toda la vida Y aún así Continuaba el combo O sea Era lo que Van haciendo Para bajarle la vida Ese era uno De los Juegos de pelea Que a mí me agradó Mucho En su momento Lo llegué a probar Otro de ellos Sin más que decirlo Sería Lo que sería Una de las entregas Un poco más recientes No tanto Pero es el Second Tag Tournament 2 Que obviamente Tiene ciertas Mecánicas De lo que serían Los anteriores Pero Lo que me agradó Demasiado De que En una sola partida Tú contra la inteligencia O la IA O la inteligencia Artificial Podría haber dos jugadores En contra de la máquina Ya si Derrotaban a Tu compañero Si le dejan Poquita vida Hacían el cambio Y ya empezaba A pelear el otro Para que Viera su Pues su descanso O si no Pues lo que sería Las llamadas Batallas Que era agarrar Si no me lo recuerdo Eran como Siete u ocho Personajes Contra otros Ocho personajes Y empezar Lo que me hará Haciendo Esta pelea Contra Ya sea la máquina O contra tus amigos Compañeros Y ahí si ya se aplicaba Lo que sería Había la capacidad De poner Hasta Lo que si no me lo recuerdo Eran cuatro personajes Cuatro jugadores Ahí mismo Dos de cada Equipo Estaba muy entretenido Ese es uno de ellos Y el último Es de Lo que sería La compañía De Nintendo Que es el Super Smash Ahí pues Las peleas Y Tienes un equipo O como dirían Se te empiezan A gandallar Pues te empiezan A caer todos Ahí como Pues peor Que moscas Y pues Está muy entretenido Ese Ese juego Porque Pues a la hora De pasar el rato Pues Si es un muy buen juego Obviamente No es para tomárselo en serio Hasta tiene Lo que sería La modalidad De crear Torneos Ya eso Se vino viendo En lo que era El de la Wii La Wii U Y actualmente Con la Nintendo Switch Esos son mis juegos de pelea Que más me agradan A mí Muy bien Muy bien Están muy buenos Este Me recordaste que también Había un apoyo En tanto en King of Fighters Que te lo voy a mencionar Como en En un juego Que mencionó Este poder Que es el de Marvel Versus Capcom O este Que era Si era Marvel Contra Capcom Capcom versus Assassin's Creed Este También había Había un Marvel Contra Capcom No mal recuerdo Que también Tenía ese apoyo Que pedía ese apoyo Y había un ataque doble Entre los compañeros Sí Exactamente Que también Este Pues bueno Es el juego Que voy a mencionar Yo Ya este Saltándome Del punto Que mencionaste Marcos Uno de los juegos Que yo disfruto Y que le recomiendo Mucho Son los de King of Fighters Que hasta la fecha Pues bueno Ya nos dejaron Hasta la treceava Entrega Este Treceava Creo que Tocceava Entrega De King of Fighters Que son juegos Fantásticos Desgraciadamente Pues los de Esta compañía Los lanzaron Con exclusividad Para Playstation Y para PC No nos va a salir Para la consola De Xbox De hecho ya tenía Varios añitos Pero muy buen juego La última La última entrega Este Siguen respetando La esencia De esta entrega No la han cambiado Como sucedió Por ejemplo Con el Seed Fighter Que empezó Como un juego Muy Muy disciplinado Muy formal Lo único que iban A cambiando Y que a lo mejor En arcade Se exageró Fueron Los bugs Del Seed Fighter Super El Seed Fighter Este Turbo Cargado Y no se que Tantas madres Mas En este De King of Fighters Han respetado Su esencia Desde que Del 94 96 Hasta la fecha Del día de hoy Ha sido en 2D Solamente lo que han mejorado Son las calidades gráficas Y se ve bastante Muy bien Se maneja Muy fluido Muy bonito Este Siguen los personajes Originales Yori Kyo Terry Bogart Y todos los que conocemos Unos nuevos Este Muy bueno el juego También Este Los combos Que ya saben Que no deben De faltar En todos los juegos De peleas Los paisajes Muy buenos Y la verdad Es que es un juego Que te la pasas Muy bien Cuando haces reta Con alguien Estás haciendo Las retadoras Con un amigo En casa Pues se pone Bastante Bueno el juego Entonces Hay que aprenderle Mucho Los truquitos Los golpes Para poder ser Un buen jugador En este título Y pues bueno Es el que quiero Recomendar Kino Fighters Ya muchos de ustedes Lo conocen Porque es una gran Fama Que bueno Ya lo conocen Muchos por el Kino O muchos lo conocen Por el Koff Y bueno Otro juego Que quiero recomendar Que uno de mis Consentidos De mis favoritos Es Mortal Kombat Hoy estoy jugando El 11 Estoy jugando Con dos personajes Que me encantan mucho Uno de ellos Es indudablemente Robocop Este Otro de ellos Es Johnny Cage Y la verdad Es que si Me está gustando mucho Lo que está haciendo Esta compañía Con estos títulos De Mortal Kombat La verdad Es que mi primer Mortal Kombat Que disfruté Fue Mortal Kombat 3 Ya había visto el 1 Había visto el 2 Se me hacían muy sangrientos Dice Yo está muy exagerado Este juego Pero el 3 Me encantó Por la gran variedad De personajes Era uno de los pocos Juegos en su época Que sacó bastantes personajes Este Y ya los Fatalities Se volvieron un poquito Más accesibles Más fáciles Había máquinas Que tenían el instructivo Me refiero a los Arcade Que tenían el instructivo De cómo hacerlos Los Fatalities Y ya te facilitaba La forma de hacerlos Mi personaje favorito Que ya no volví a verlo Lo extraño mucho Es Héctor Que era parecido Para que más o menos Lo recuerden A Smoke O a este A Sub-Zero O Scorpion Más o menos De ese estilo Pero tipo robot Entonces Pues es un gran juego Una gran entrega De títulos La verdad Los Fatalities Han ido evolucionando La sangre También está A lo extremo Es muy gore El juego Muy gore Últimamente Bueno Siempre ha sido Pero ahorita Yo siento que están exagerando Están Enrayen lo absurdo Vayan En los Fatalities ¿No? Rayen lo absurdo No, por eso no es una mala entrega Se juega muy bien Bastante bien Lo que me agrada Es que ya no solamente Son peleas de las torres Se acuerdan que van peleando En las torres Vas matando a uno Vas subiendo Vas así Entonces Aquí ya también Tiene su modo historia Que hablan De que viajan En el pasado Que salen Los nuevos personajes Ahora que son los hijos De los principales Sale la hija De Johnny Cage Sale el hijo De Liu Kang El hijo de De este De como se llama De Jax De los brazos de metal Sale el hijo De la chingada Sale el hijo De la chingada Reviven a otros personajes Y bueno Se pone bastante bien En el juego Las pelas se ponen Bastante bien Es una gran entrega Hay una nueva modalidad Que se llama Se llama La tumba Pero O las catacumbas O algo así Donde vas haciendo Desbloqueos de skins Pero eso ya es Como que agregado Al juego Ah, sí Esa ya es otra historia Exactamente Ya no es tanto de pelea Pero dentro de esa También hay pequeñas Mini peleas Con ciertos personajes Pero bueno Ya lo último Que les quiero recomendar Otros dos Que pues ya Yo creo que ya Uno nos dicen Que lo van a volver a sacar Que se llama Death Jam Nueva York Death Jam Que es un juego De peleas callejeras Hay tres diferentes estilos Que es el de karate Es el estilo libre Y es el boxeo Es un juego Que salió para el Xbox El primer Xbox Que salió Después ya lo sacaron Remasterizado Para la PSP Y para el 360 No recuerdo Si salió para el Play Entonces dicen Que lo van a volver a sacar Entonces Es un buen título Saliendo un poquito De lo normal De lo habitual Pero si está un poquito Complicado De jugar La jugabilidad Si está un poquito Densa Y bueno Ya por último Por último Pues recomendarles El juego De Art of Fighting Y pues bueno Toda esa saga De lo que fue Este De Fatal Fury Donde surgieron Personajes como Este Terry Bogart Y Andy Bogart Bueno Pero son Son juegos ya Muy antaños Que la vez Dudo mucho que Pero bueno Estos fueron nuestros juegos No sé si quieren Comentar algo más Chicos Ya para despedirnos Amonos Usámonos pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!